Ha terminado la mañanera del canciller Marcelo Ebrard en Washington. Allá está el corresponsal de Noticieros Televisa, Ariel Mustazos. Adelante, Ariel, ¿qué nos tienes? ¿Cómo estás, Carlos? Pues no demasiado. La verdad es que hoy no declararon los secretarios, sino solamente el canciller Ebrard. Lo que dijo es que se reunió de manera informal en algo que no había dado a conocer el día de ayer. Se reunió con Kevin McAlinan, el secretario de Seguridad Interior. Tuvieron una plática informal y, digamos, cordial. El día domingo, aquí en Washington, dijo que él esperaba que mañana fuera la negociación, que había un 80% desde su punto de vista de probabilidades de que la negociación fuera exitosa, a pesar de que ayer el secretario de Comercio reiteró a la secretaria de Economía pues que el mensaje de Donald Trump de que México tenía que hacer más en la frontera o si no vendrían los aranceles. Y finalmente, decirte que el secretario de Relaciones Exteriores hoy mostró, dijo, su confianza para que las cosas salgan bien mañana. Pero si no salieran, entonces México tomaría otros escenarios. Están abiertos a la posibilidad de un carrusel de aranceles. Están abiertos a la posibilidad de llevar esto ante las instituciones o instancias internacionales, la Organización Mundial de Comercio y otras de ellas, Carlos. Oye, esto de que el 80%, dice el canciller Ebrard, 80% de que sea exitosa la negociación, ¿qué quiere decir? ¿Que no haya aranceles o que no más haya 5%? O sea, ¿qué sería exitoso para Ebrard? Mira, eso el canciller no lo definió, no lo precisó y no hubo oportunidad de preguntárselo como tal. Lo que sí dijo es que él sentía, yo le pregunté si México llegaba fuerte a la negociación porque se había venido, pues un poco de forma intempestiva, sin acordar previamente con las partes que iban a venir. Fue provocado esto por una carta del presidente López Obrador a Donald Trump, tú lo recuerdas, y el público seguramente muy bien el jueves en la noche. Y si esto hacía que México se viera, pues en otras palabras, un poco desesperado o por negociar. Y él dijo que no, que él sentía que la posición de México era fuerte, que había negociado con Mike Pompeo esta reunión el viernes, el viernes en la mañana, en el aeropuerto lo dio a conocer, y que él tenía confianza que no creía que se llegara tan fuerte y se fuera a tener este 80% de probabilidades, si no hubiera llegado desde la medianoche del viernes a sábado, porque se han preparado ahora para las negociaciones y se ha podido avanzar en ello. Gracias Ariel, estamos al pendiente, muchos saludos a Estados Unidos.